33 minutos, seguimos compartiendo con vos este aire de las misiones y vamos a hablar con un artista misionero que está haciendo noticia en este Arte Va 2023 una de las muestras de arte más importantes de Latinoamérica pero queremos que él personalmente nos cuente acerca de esta noticia que le recibimos con mucha alegría y me imagino él Muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por atendernos Muy buenos días, ¿cómo están? Un placer recibirlos acá en la feria que todavía está puertas cerradas pero en unos minutos ya se va a abrir al público Bien Háblanos de esta feria, de tu participación porque sé que es importante Sí, bueno, Arte Va es un evento que se hace todos los años es como la cita obligada del arte contemporáneo de Latinoamérica reúne galerías de arte donde cada galería muestra a sus artistas En este caso estamos en el stand de la galería Cot que yo tengo mucho... este año me tocó muchísimo espacio que son unas pinturas, esas que ven al fondo que están pintadas en base a tierra colorada de unos takurúes abandonados en base a esas pinturas esas takurúes los genera una pintura y voy armando las pinturas y también tengo esta serie que es muy grande de pinturas que también tienen barro, tierra colorada pero hablan de una naturaleza, ¿no? A mí me gusta mostrar un poco nuestra naturaleza de Misiones y bueno, esta es otra obra que comparto que tiene también mariposas provenientes del mariposario de la Cruz de Santa Ana que es un lugar que yo quiero mucho que recuento mucho que también ahora doné una obra muy importante Ah, sí Sí, tuvimos la oportunidad de conocer de esta donación en el mariposario en Santa Ana Exacto ¿Y qué significa, por ejemplo, para un misionero me hablabas de una muestra sin duda realmente importante una de las más importantes de Latinoamérica estar presente y con un espacio tan importante que te ha dado la Galería Cot Sí, este año tengo un espacio realmente muy muy importante y yo estoy presentando una obra que es nueva mi trabajo siempre hasta ahora venía siendo de papel escalado, madera escalada trabajé con mariposas de hecho hice una muestra en Madrid desde el principio de año muy grande con muchas mariposas y bueno, ahora muestro una obra que es inédita que es la pintura entonces en ese sentido es muy importante porque estoy mostrando la obra muy reciente y es como una nueva puesta que es hacia la pintura una pintura bien experimental como te mostraba esta es la pieza principal de la obra, de la muestra que es una pintura de dos metros por dos metros que está pintada con una tierra colorada de fondo y es importante porque el público del arte viene a verlo bueno, ayer era una pre-inauguración destinada a los museos de arte para que tengan posibilidades de elegir las obras antes de que sea la inauguración claro, ellos tienen como una previa como el privilegio de estar antes de que se abran las puertas exactamente y bueno, yo tuve la suerte de ayer que el Museo de Arte de Salta de Arte Contemporáneo de Salta que es un gran museo de arte contemporáneo argentino adquirió dos piezas para su colección o sea que dos de mis pinturas ya pertenecen a la colección del Museo de Arte de Salta lo que es también una enorme satisfacción y una alegría muy muy grande sí, y qué significa para un artista que una obra tuya esté en un museo de la Argentina y bueno, es un placer porque es el resguardo y es como el sueño de todo artista es justamente la trascendencia de poder trascender más allá de sus límites hablando de capacidades para pintar o hablando un poco más filosóficamente de la propia vida y el pertenecer a una colección tan importante como es la del Museo de Salta eso de alguna manera va a resguardar van a cuidar esas obras es muy lindo tengo obras también en otros museos museos de cielo abierto bueno, también la donación de las obras al Estado de la Provincia de Mijares fue también un poco esa que la puedan custodiar y que sea patrimonio de todos los misioneros ¿y qué eligió el Museo de Arte Contemporano de Salta para llevárselo? el museo eligió un díptico que son dos piezas es una obra compuesta por dos piezas que también está pintada con base de cemento y tierra colorada y bueno, están la subdirectora estuvo ayer eligiendo y bueno, como te digo fue un día de museos el Malva hizo sus adquisiciones varios museos del exterior también las hicieron y no muchos no muchas artistas tuvieron la suerte de poder irse a un museo fueron 10 museos los que compraron ayer y bueno, esa es una linda oportunidad y para los misioneros también es un gran orgullo Andrés ¿y cómo sigue esta muestra de Arte Bá? ¿comienza a partir de cuándo se abren las puertas? ¿y cómo se desarrolla? bueno, la inauguración oficial de Arte Bá es hoy a las 12 del mediodía ustedes están viendo acá puertas cerradas lo que es la mega feria es una mega feria que está todavía está cerrado la gente no la está visitando pero en unas horas esto va a explotar de gente y bueno, ahí se puede ver de fondo todo lo que es mi espacio que en este año es muy muy importante y muy grande y bueno, hoy va a ser un día muy lindo porque es como una cita con el mundo del arte los artistas, los coleccionistas la inauguración es como muchísima gente y es una fiesta, ¿no? es una celebración del arte a pesar de los tiempos difíciles que está viviendo nuestro país pero bueno, siempre es como una burbuja esta feria de arte donde bueno, el arte te regala esa posibilidad, ¿no? de por un momento poder disfrutar de las obras Andrés, ¿es posible? ¿están a la venta todas las obras que están expuestas? eso es una feria de venta de arte exactamente todo lo que está expuesto son obras que están a la venta y empieza la apertura al público desde el primero al 3 de septiembre es uno, dos, tres de septiembre va a estar abierto al público esto es en Costa Salguero bien en el predio ferial de Costa Salguero bueno, todo lo mejor, ya estás disfrutando porque estás en tu espacio, en tu lugar en lo que significa esta muestra de tus obras y el valor que le dan, el aprecio y en este caso, siendo noticia nada más ni nada menos que un museo más tendrá tus obras Andrés, te mandamos un abrazo enorme y a disfrutar de este momento muchísimas gracias muchas gracias por estar presente y por permitirme también contar toda esta experiencia del arte y un poco de misiones acá presente también en Buenos Aires así es, y la previa que no lo está viendo nadie y nosotros tenemos ese privilegio este gusto que no lo está acquirem más, y sin dolor